Vengo a preguntarte por tu amigo Camilo. ¿Qué con Camilo? Nada, dime algo. ¿Fue por eso que nos fuiste a ver a Onésimo y a mí? ¿Algún problema con Camilo? ¿Se está metiendo en algo nuevo? ¿Por qué iría yo a hablar con un policía cerca de mi amigo Camilo? No lo sé, Sergio. No lo sé, me interesa saber. A lo mejor Camilo está tramando algo y te puede llevar entre las patas. Necesitarías tenerlo como muy consciente. A lo mejor yo te puedo ayudar, piénsalo. Estás alucinando, maestro. No, no estoy alucinando. Vete, Sergio. Eres un hombre responsable, estás trabajando, tu vida está cambiando. Y me da gusto decírtelo, se te nota. ¿A qué te arriesgas? ¿A qué te arriesgas a que a Camilo se le ocurra hacer alguna tontería y te embarra a ti también? Ah, bien. Está, está bueno. Sí, a lo mejor tiene razón, pero sabes que me van a regañar mejor ya llegar. No, a ver. Dile una cosa, Camilo. Mándale un consejo de mi parra. Él no está en la cárcel porque no hemos querido, pero en cualquier momento se va y ya no sale. Sí. ¿Lo entiendes? Sí. Y el consejo va para ti también. Entiéndelo. Gracias. Gracias. Llegaron los de valores, tres elementos, llevaban al niño en medio. Uno se queda en la puerta, la camenta se queda vacía, quedan tres calles libres para fuga, dos en la patrulla. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, hija. Viene, mi amor. Pues nada, ya terminé todo lo que tenía que hacer. ¿Qué quieres que te diga? Yo tampoco tengo trabajo y ando deambulando cada vez más tristemente por este lugar. Ya estoy llego con las calles. Gracias, mi amor. No sé por qué se quedaron en este baño. Oye, hija. ¿Cómo ves a Sergio, mi amor? Muy bien, ¿por qué? Porque María estuve a verme y... La verdad está muy preocupada porque Camilo anda metido en no sé qué líos de dinero y parece que ya está buscando a Sergio. ¿Pero en qué problemas anda Camilo exactamente? No sé, no me dijo, pero... Está sumamente alterada María y... Con razón, no es para menos. No creo, Sergio ha cambiado mucho. Ella no es la misma persona que antes, mamá. Pero Camilo no ha cambiado nada, mi vida. Es exactamente el mismo responsable de toda la vida. Además, tu hermano lo adora. Lo va a apoyar en lo que sea, estoy segura. Yo creo que hay que confiar en él, es lo que nos queda. ¿En serio? Después de las cosas que ha hecho Lucía. No, si Camilo lo presiona, te garantizo que tu hermano hace lo que le pida. Va a terminar por ser él. Ay, no lo creo. Yo que sentí que ya por fin estaban saliendo los problemas de mis hijos y otra vez. Señorita, me voy en la tarde. ¿Me tienen la cuenta, por favor, de todo? ¿No? Claro que eso sí. Bueno, gracias. ¿De qué, perdón? Las botellitas y los cacahuates los pago yo. La habitación la pagas tú. ¿Cómo ves? Hágale un descuento especial al arquitecta, por favor. Gracias, señor gerente. ¿Ya te vas? Ya me voy. Muy bien. Me voy a Veracruz. Compraron un hotel de los cincuentas. Y bueno, pues lo voy a restaurar. Así que me voy cinco meses. ¿Cómo ves? Hombre. Pobrecita. Cinco meses frente al mar. Comiendo mariscos. Oyendo música Veracruzana. De seguro te vas a aburrir muchísimo. Me la voy a pasar bomba. Oye. ¿A qué horas te vas? En la tarde. En la tarde sale el avión. ¿Vas a estar en tu oficina? Sí. Sí, precisamente ahorita tengo una junta, pero a más tardar en una hora termina. Bueno, me paso a despedir. Muy bien. Bueno, adiós. Adiós. Mira, Sergio, parece difícil esta chamba, pero no lo es si prestas atención. ¿Tú te acuerdas de lo que hacía Martín? Pues me acuerdo que revisara, que llegara el material completo, que checaba que estuviéramos trabajando y, pues bueno, que no desperdiciéramos material. Sí. Y también supervisaba algunos detalles de la construcción. Ajá. Para eso te voy a tener que enseñar a leer los planos. Ay, Inge, ¿y no cree que voy a salir medio bruto para eso? Qué bruto ni qué bruto. Ya te dije que es cosa de poner atención. Oye, Sergio, tú terminaste la prepa, ¿verdad? Sí, sí la acabé en la abierta, pero sí, ahí tengo el certificado. ¿Por qué lo necesitan? No lo digo por eso. ¿A ti te gusta mucho esto de la construcción, verdad? Pues es la primera vez que me llama la atención algo, Inge. ¿Y no te gustaría estudiar una carrera que tuviera que ver con este ramo? No, bueno, de interesarme, pues sí me interesa. Pues imagínese, no se le olvide que voy a ser papá, no voy a poder con el niño, con el trabajo y aparte universidad. Precisamente es por tu hijo por lo que deberías de pensar en una capacitación para poder ocupar mejores puestos. Mira, te voy a dar estos. Me los dieron en una junta de la cámara de la construcción. Van a iniciar varios cursos y carreras cortas. No, pero pues ¿a qué hora estudio? Eso no es ningún problema. Nosotros te acomodamos el horario para que puedas trabajar y estudiar. Pero no me digas que no, lee los folletos. No sé, Inge, yo la verdad quiero que el trabajo intelectual como que no es lo mío. Prefiero algo más manual, algo como lo que hacemos aquí. Trabajo manual y un poco de estudio. Vuelven mano de obra calificada y así poder ganar más. Ándale, échale un ojo a los folletos, no me digas que no. Vale, yo le echo un ojo. Gracias. De veras, gracias. Ándale, Sergio. ¿Qué haces aquí? Te vine a pagar la visita. Me cansé de estar esperando allá afuera y dije, bueno, ¿por qué no esperarlo dentro, sentado? ¿Tienes tiempo de hablar? ¿Te acuerdas que me fuiste a ver para pedirme que no me acercara más a Lucía? Sí. Y tuviste la mala intuición de amenazarme de muerte. Lo que dije sigue en pie. Sí, yo sé cómo se las gasta la policía de mi país. Pero mira, si como policía no estabas en condiciones de amenazar a nadie, como civil menos. El caso es que atendí tu sugerencia. Esa muchachita no me interesa en absoluto y nada que tenga que ver con ella. Pero surgió un problema. ¿Cuál? Se fue a meter a mi casa. A llenarle la cabeza de cosas a mi mujer. Se fue a meter a mi vida privada. Y la privacidad es lo más sagrado que tiene una persona. ¿Estás de acuerdo? Perdón. ¿Estás sordo? Lárgate de mi clase. Ay, qué delicado. Tengo o no razón en pedir que esa muchachita no se meta más en mi vida privada. Mira, Mariano, yo no sé qué quieres, pero lárgate de mi casa. Dime, ¿tengo o no razón de que esa muchachita no se meta más en mi vida? Sí. Dile, por favor, que no la quiero ver cerca de mi casa. No la quiero ver con mi mujer. Que no se acerque a mi casa, ni a mis coches, ni a nada. Porque tengo maneras de meterla, no sé, unos tres días a los separos para que sienta por allanamiento de moral, nada más. Díselo, por favor. Ven, ven. Yo le digo a Lucía, ¿ok? Pon una chapa de mejor calidad. Esa la puede abrir hasta un niño. Por cierto, estoy esperando que me ratifiquen un cargo. Si es así, les voy a aumentar de sueldo a ti y a Onésimo Ríos. ¿Qué tal de mi clase, maestro? Dios mío, cuánto mal humor. No vas a durar muchos años, chamoy. Seguramente, seguramente. No vas a durar unos años, chamoy. El amor. Dios mío, cuánto mal humor. Esa la piedra de la paz y llaman. La piedra de la paz y llaman. Esa la piedra de la paz. No vas a durar. No vas a durar. No vas a durar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué me penta? Sí, esto es su boca. Esto es su boca. Y acá su cola. Señora, la buscan. ¿Quién? Un señor. Un señor. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? ¡Oye! Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? No le pegues a papá, corazón. Papá, no le pegues. Bueno, es que te fui a buscar a la estética y Débora me dijo que ya no trabajes ahí y me dio tu dirección. Vine a visitar a mi hijo y puedo platicar un momento contigo. Pues, sí, claro. Normita, te dejo al niño también. Sí, señora. Pasa. Gracias. Este... Pues, siéntate. Gracias. Dime. Pues, sí. Más bien, tú dime. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? No, estoy perfectamente bien. ¿Por qué? Bueno, también vine a decirte que espero que resuelvas pronto lo de Toñito. ¿Quieres que se quede conmigo? ¿Quieres que se quede aquí? Pues, en realidad, sí quisiera pedirte que se quede contigo un tiempo que... que quizás sea un poquito largo. Raquel, antes me decías que no era necesario que se quedara conmigo y ahora me estás pidiendo que se quede tal vez un tiempo largo conmigo. ¿Quién te entiende? ¿Qué tan largo? Pues, todavía no lo sé. No lo sé. Mira, yo... he trabajado toda la vida, Enrique, y nunca he tenido vacaciones y ahora Mariano me propone un viaje y lo quiero tomar. Por eso renuncié a la estética, porque me quiero ir de viaje, justamente. Entiendo. Y, pues, bueno, pensé que obviamente no iba a descansar si me llevo al niño, ¿verdad? Y supongo que se va a divertir más quedándose aquí contigo y con Francisco. ¿En verdad no te importa que tu novio esté metido en todo eso? ¿No te importa ser la mujer de un delincuente? No voy a platicar eso contigo, Enrique. Te lo estoy diciendo porque no solamente me preocupa mi hijo, sino también me preocupas tú. Me preocupas porque sé que estás mal, sé que me estás ocultando algo y lo sé porque te conozco. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Te llevo al niño o qué? Sí, está bien. ¿Sí? Nada más avísame cuando vas a la casa para estar ahí presente. Ok. Bueno, quiero ver un momento a mi hijo. No es que te quiera correr, pero no... pues, no creo que sea conveniente ahorita. ¿Por qué? Vengo a visitar a mi hijo. Pues, sí, pero no quiero que te encuentre aquí, Mariano. Ustedes dos nunca se han llevado bien y si se encuentran siempre se agreden y no creo que sea bueno para el niño ni verlo ni para ninguno de nosotros. Si quieres, mejor te lo llevo después si estás con él. Está bien, pero resuelve lo más pronto posible y luego de pronto. Pues, igual, ya hablé con mis hijos y ellos están dispuestos a ayudarme para cuidarlos y que no te preocupes. Ok, gracias. Está bien. Pero, Raquel, no me voy a tragar eso de que estás bien y espero que puedas resolver todo lo que tengas que resolver, sí. Una mano, don Pico. Qué bueno, mira, aquí en el folleto hay algo bueno para ti, mira. Ya, ya, don Pico. Técnico sobreestante de obra. Serías algo así como el segundo después del Inge, No los vas a ver. ¿No que querías salir de Perico Perro para mantener a tu hijo? ¿No que querías ganar más lana para darle lo mejor a la güerita? Sí, don Coco, pero agárreme la onda. Yo soy bien malo para los estudios, con trabajo acabe la prepa. Uy, mano, tú por lo menos terminaste la prepa, yo con trabajo terminé la secundaria. ¿Tú crees que el ingeniero nos anda ofreciendo ayuda a cualquiera de los otros para estudiar? Si te lo digo es porque te ve posibilidades. Pues sí, don Coco, pero el ingeniero no me conoce. Y si no me cree, pregúntele a mi jefa la siguiente vez que la ve cuántos extraordinarios tuve que hacer para terminar la prepa. Ya, güero, anímate. Mira, la güerita va a estar bien orgullosa de ti. Se ve que ya sí estudió, ¿eh? Ah, bueno, pero seguramente va a estar más orgullosa si me ve trabajando, no perdiendo el tiempo aprendiendo algo que ni siquiera iba a aprender. Nunca vas a saber si puedes si no lo intentas. Venga, don Cuco Cornejo, motivador profesional. A ver, ¿por qué no lo hace usted? ¿Tú sabes lo que hace el sobrestante, carnal? No. Lo mismo que tú estás haciendo, pero con el papelito en la mano se gana mucho más. Una referencia, a ver. ¿Dónde se estudia esto? Ven, vamos a platicar. Y, bueno, vayos a seguirnos. Este es el proyecto que le voy a entregar al secretario. Una identificación única. Información sobre todos los ciudadanos. Dónde viven, dónde trabajan, cuánto ganan, cuánto deben. De la aprobación de este proyecto depende si volvemos o no a la vida pública. Chente, a la gente como yo le va mejor dentro del sistema que afuera. El primer trabajo sería formar los expedientes de los nuevos funcionarios públicos. Te lo encargo. Señor, le trajeron esto. Gracias, chico. Con permiso. Listo. ¿Quién trajo este papel? ¿Quién trajo este papel? Un taxista. ¿Alguien tomó las placas del taxi que vino? No, señor. ¿Nadie tomó placas de un taxi que viene a mi casa? Estabas aquí... Carajo. No, Tomás, este... Estoros, es este... Buenas. ¿Busco a Lucía García? Si quiere, yo le hablo. ¿Me acompaña, por favor? Claro, gracias. Perdón, ¿eh? Bueno, aprovecho. Lucía. ¿Qué pasó? ¿Se busca? Ahorita viene. Hombre, gracias. Gracias. Manuel, ¿qué pasó? Lucía. Te lo voy a poner muy claro. Llegué a mi casa y Mariano Ayala estaba sentado en el sillón de mi casa. De mi casa. ¿Me explico? ¿Y qué pasó? ¿Qué quería? ¿Cómo entró? No importa, no es que... Lucía. Hola. ¿Qué tal? Hola. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame. Te he pedido de todas las maneras posibles que no te le acerques. Obviamente, me dijo, por favor, pídele a Lucía que no se acerque más a Raquel ni a mis cosas ni a mí. ¿De qué manera te lo tengo que pedir, Lucía? ¡Dime! No sé, ya lo sé, ya sé todo lo que me dijiste. A mí también me amenazó. Bueno, ¿qué quería? ¿Y si te hace poco? Te estoy diciendo lo que quería. ¿Me explico? Tenemos a un tipo que puede hacer lo que quiera con nosotros de cualquier manera y tú no lo platicas nada más. No te estás dando cuenta de lo peligro que te estás metiendo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Entonces... Es muy fácil, es muy fácil. Aunque no lo creas, Mariano Ayala tiene el poder, escúchame, Lucía, tiene el poder de meterte a la cárcel. Ay, no, 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 Mariano. El tipo se está superando políticamente como no tienes idea. Ya te lo había yo dicho y no me haces caso. Entonces, te metes a la policía. Pues te metes a la cárcel y ¿qué hacemos? Lucía, nosotros no nos podemos pelear con los altos mandos. ¿De qué nos sirves en la cárcel? ¿Lo has pensado? De nada. ¿De qué me sirves a mí con un tipo que te está amenazando? No te metas ya, por favor, ni con Toño, ni con Raquel, ni con Mariano. Está claro, nos vas a meter un problema máximo y a mí, además de que tú estás metida. Ya me voy. Perdón que hay así que te lo diga. Tengo que llegar a la universidad y es mi primer día de clases. Perdón. Manuel, ¿sabes qué? No entiendo por qué Mariano me tiene miedo. Bueno, no sé lo que pasa por su cabeza, pero ¿por qué va a tu casa a amenazarte a decirte un montón de cosas de que me... No sé, no sé, no entiendo, a lo mejor por ahí hay alguna pista. Sí, ¿por qué le puedo hacer yo? ¿Por qué no quiere que me acerque a Raquel? O sea, no le voy a hacer nada, por Dios. Un hombre tan importante que vaya a tu casa con tanto poder que vaya a decirte todo esto y sí se me hace así como raro, ¿no? Hay que ver qué trae, no sé, a lo mejor podemos por ahí conseguir alguna pista. Me encanta que eres una mujer muy inteligente, pero por favor, te suplico que me dejes pensar a mí eso. ¿Quién pudo escribir este papel, gente? ¿Quién? Pues no tengo la más mínima idea, señor. ¿Cómo se atreven? ¿A quién se le pudo ocurrir esta idea? Estoy a punto de ser asesor de seguridad y se meten hasta mi casa y me dejan papeles idiotas. Pues a lo mejor fue la policía y está viendo cómo reacciona. Si fue ese imbécil de Ríos, ese policía de Quinta lo voy a meter a la cárcel. Pues no se me ocurre quién más. Javier. ¿Sólo tú y él sabían de eso? Sí, señor, pero yo no fui y Javier está muerto. Usted mismo lo vio como explotó frente a sus ojos. No. Lo vi entrar a esa cabaña y luego explotar, pero eso... eso no me tiene muy seguro. y además ¿a quién más le interesa tenerme así? Yo soy mejor alguno de sus enemigos políticos. Yo no tengo enemigos políticos, no tengo enemigos políticos, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Nada, mi amor, estoy ocupado. Estoy ocupado, por favor. Chente, nos deja solos, por favor. Bueno, está bien, no nos dejes para que tú también escuches esto. Mira, Mariano, yo ya me quedé aquí. Me convenciste de quedarme aquí porque íbamos a enfrentar esta situación juntos, pero yo no voy a enfrentar una situación así con alguien que no me tiene respeto, con alguien que me dice que me ama y luego me grita como me acabas de gritar ahorita. Tú me vuelves a gritar, Mariano, y yo agarro a mi hijo y me largo de aquí para siempre. ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? Déjame, déjame. Mi amor, escúchame. No, no me da la gana de escucharte, Mariano, no me da la gana. ¿Eh? Me quedé aquí, acepté tus reglas, acepté tus condiciones, pero lo que no voy a aceptar es que me trates como me acabas de tratar ahorita, ¿me oíste? Porque me vuelves a tratar así, Mariano, y ya te lo dije. Me largo de esta casa. No, 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 tú no te vas de aquí. Ah, no me voy. ¿Qué vas a hacer si me decido ir? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a amarrar? ¿Me vas a matar? ¿Qué me vas a hacer? Mi amor, mi amor, perdóname, perdóname, por favor. Te quiero mucho, mi amor. No quiero que te vayas, por favor, mi amor, no te vayas. Estoy muy tenso. Eso es todo, mi amor, perdona. No voy a suceder, pero no te vayas. Mariano, si me voy a quedar es porque me vas a respetar. Yo no voy a aguantar la angustia que me da cada vez que te pones así. Yo me quedé aquí, Mariano, porque te amo, solo por eso. Y me quedé aquí para ser tu compañera, escúchame, para ser tu compañera, no para pagar los papás rotos cada vez que algo sale. sí, mi amor, me voy a abrir, perdón. Venga, 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 mi amor. ¿Quieres que te traiga un whisky? Sí, no sé, quiero estar sola tantito. Ok. Mira nada más estas telarañas. Sí, 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 sí. Yo creo que nunca abrimos esa ventana, pero pues ya no tiene caso limpiar. Mamá, tú deberías de pensar más en ti, en tus cosas, no tanto en nosotros, deberías de ser más egoísta contigo, ¿sí me entiendes? No sé, a lo mejor ni siquiera has disfrutado tu vida con Gonzalo. yo ya ni siquiera sé si eso sea posible, hija. Es que además, mi problema no es Gonzalo, soy yo, yo soy la que está insatisfecha. Yo no tengo ni idea de dónde va mi relación con Gonzalo en este momento, pero no entiendo por qué siento este vacío, esta angustia. Pero él, él te adora, ¿no? Y tú lo quieres mucho. Yo lo adoro con todo mi corazón, hija. Entonces, ¿cómo te explicas que lo único que quiere en este momento es estar sola? Pues sí. Yo tal vez me equivoqué y no debí haber pasado de la relación con tu padre a la relación con Gonzalo sin darme un tiempo para estar sola, para valerme por mí misma, para enfrentarme a mis propios miedos, qué sé yo. además, pobre Gonzalo. Qué injusto ha sido arrastrarlo a esta vida mía tan llena de problemas. Pues sí, pero él es tu compañero, mamá, y él sabía perfectamente en lo que se metía. Iba a ser difícil. Y de todas maneras, él ha estado en las buenas y en las malas, ¿no? Te ha respondido en los momentos duros. ¿Tú qué crees, hija? ¿Que yo esté pasando por una depresión? Híjole, no sé, ma. No sé, pero también tienes derecho de pasar por una depresión. Tienes derecho de querer estar sola, de sentirte mal, de sentirte insatisfecha. Tienes derecho a todo eso, ma. Lo que pasa es que Gonzalo no lo sabe y tú se lo tienes que decir. Tienes que decirle que necesitas un tiempo, que necesitas pensar lo que ha pasado en tu vida. ¿No crees? Si no va a pensar que estás loca, no va a entender nada. ¿No te imaginas cuánto extraño la época en la que me estaba conquistando y cortejando y invitaba a cenar a los restaurantes del centro y conocíamos a Garibaldi? Me iba a bailar sin zapatos por las calles hasta las altas horas de la madrugada. ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Por qué las relaciones de repente se vuelven tan, tan formales, tan difíciles? Están secas. ¿Quién sabe? ¿No sabes que tienes razón, hijita? No quiero perder a Gonzalo, no voy a arriesgarme a eso. No quiero que se desespere. ¿Voy a ir a la casa? Me voy a cambiar, me voy a arreglar, lo voy a ir a buscar y le voy a proponer que volvamos a ser novios. ¿Tú? Como al principio. Eso, eso me gusta, sí. Y te pones perfume. Así, por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. Lucía. Pues hay que estar preparados en la vida, mamá. Si alguien me busca aquí, dices que no pienso regresar en toda la tarde, ¿no? No me encargo de eso. Gracias. ¿De qué? Gracias. Pero me cuentas, ¿eh? Hola, mi amor. Mariano, esto está muy mal. Muy mal. Y si no hacemos algo al respecto, va a ponerse peor. Estaba pensando que... que tú y yo necesitamos, no sé, reencontrarnos, necesitamos platicar más las cosas, estar más tiempo juntos y estar... sobre todo estar solos. ¿O solos? Sí, solos. Quiero estar sola contigo. Estaba pensando que... que a lo mejor lo mejor es que yo mandé ahorita a tu nieto unos días con Enrique. Mira, Mariano, yo entiendo que te alteres. Entiendo que estás muy presionado. Me pongo en tu lugar y sé que no debe ser fácil. Pero yo te entiendo. El niño no tiene por qué entenderte. y tampoco tiene por qué estar aquí cuando tengas tú uno de tus arranques porque no es justo y porque no creo que le haga bien. Mi amor, te prometo que todo va a cambiar, mi amor. Mira, me safé de la trampa. Les gané a todos estos que me involucraron en el asunto de la droga. Soy un hombre limpio, mi amor. Te prometo que voy a cambiar. Mira, Mariano, yo te creo. Te creo, pero no nada más es eso. Sí creo que tú y yo tenemos que tener un espacio para nosotros, un tiempo para nosotros. ¿No me crees? Sí. Entonces, déjame darme un paso adelante contigo y yo decidí quedarme en esta vida contigo, pero esa decisión es mía, no tengo por qué involucrar al niño. Mi amor, pero es que a mí me gusta tanto cuando lo veo corretear por el jardín y nadar aquí. Yo que nunca tuve, que nunca tuve, pues... ¿Ves, Mariano? Mírate. Mariano. ¿Ah? ¿Te das cuenta te estoy hablando y de repente pierdes la mirada y es no sé qué cosa? Perdóname, mi amor, estoy muy cansado, estoy muy presionado, pero va a pasar. Voy a superarlo por ti, mi amor. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Ya terminaste? En este momento. Pues ahora sí, ya me voy. ¿Lista para ir a enfrentar tanto sol y tanta alegría? No, no me digas eso. Si sabes que te voy a extrañar horrible. Vale, pero no será por más de media hora, te lo aseguro. ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Tú sabes por qué pedí que me mandaran para allá? No. Porque no aguanto estar viéndote y no tenerte por eso. Bueno, entonces te va a pasar esta locura, Meche. Pues ojalá, Gonzalo. Bueno, que tengas mucha suerte. Bueno. ¿Te puedo dar un beso de despedida? Sí, claro. ¿Gonzalo? Carmen, no tiene importancia. ¿Cómo tan leves? No, déjame explicarte. Carmen. 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 Carmen, por lo menos haz el intento de escucharme. Carmen, es una tontería lo que acaba de pasar. Carmen, no significa nada. ¿Cómo no significa nada? Por favor, no te pongas así. Gonzalo, ¿qué me estás diciendo que yo no vi lo que acabo de ver? Bueno, vamos a hablarlo y verás que no tiene ninguna importancia. ¿Te estabas besando con una mujer? La misma con la que acabas de pasar un fin de semana en Cuernavaca. ¿Qué quieres que piense? Quiero que te tranquilices primero que nada y que me escuches, por favor. A ver, ¿qué es lo que me vas a decir? Que tú me amas por sobre encima de todas las cosas. Claro. Esto no significa absolutamente nada. No es posible. Eres igual de promiscuo y mentiroso que todos los hombres. Pero, ¿por qué piensas... ¡Cállate! ¿Tú sabes cómo me siento? Burlada, traicionada, pisoteada. ¿Cómo pude creerte cuando me dijiste que no tenías nada que ver con esta tarde? Pero, Carmen, por favor... Suéltame. Mira, puedo entender que te enojes por lo que acaba de pasar, pero, por favor, no lleves las cosas más allá. Quiero estar sola, Gonzalo. Carmen. No me molestes más. Carmen, todo lo que estás pensando es una mentira.